Yo pudiera amarte Pero nunca das conmigo Buscame adentro, buscame Mira que casi te olvido Yo pudiera amarte Pero nunca das conmigo Buscame adentro, buscame Mira que casi te olvido Si empiezas por la guitarra Escoge bien el sonido Escoge bien el sonido Si empiezas por la guitarra Pasa mitad del camino Mitad de andar sin cerro Para quitarnos el miedo Para quitarnos el miedo Mitad de andar con tus ojos Aunque me borres por eso Yo no pudiera amarte Pero nunca das conmigo Buscame adentro, buscame Mira que casi te olvido Yo pudiera amarte Pero nunca das conmigo Buscame adentro, buscame Mira que casi te olvido Calle conmigo Calle con los mediodías Recuerdo de un boulevard Recuerdo de un boulevard Calle con los mediodías Cómo me puedo parar Calle con los mediodías Casi te tocó a la puerta La otra noche por un beso La otra noche por un beso Casi te tocó a la puerta Casi me matan por eso Y Dios, yo pudiera amarte Pero nunca das conmigo Buscame adentro, buscame Mira que casi te olvido Yo pudiera amarte Pero nunca das conmigo Buscame adentro, buscame Mira que casi te olvido Buscame cerca del río Salvando el verde que das Salvando el verde que das Porque no puede conmigo Hubcame adentro, buscame en un sabor Cada quien tiene su historia Su estrella para llegar Cada quien busca una cale Cada quien sabe cédate Recuerda siempre que yo, recuerda siempre que yo Yo pudiera amarte, pero nunca das conmigo Busca adentro, busca bien, mira que casi te olvido Yo pudiera amarte, pero nunca das conmigo Busca adentro, busca bien, mira que casi te olvido Yo pudiera amarte, pero nunca das conmigo Busca adentro, busca bien, mira que casi te olvido Yo pudiera amarte, pero nunca das conmigo Busca adentro, busca bien, mira que casi te olvido Gracias Centro Pablo, gracias María Muchísimas gracias Un aplauso para María, por favor No quiero que se me vayan a mover de ahí, porque Muchas gracias, muchas gracias